Y recién decíamos que el jefe de bomberos de Tandil, allí Ramón García, estuvo brindando declaración sobre cómo sucedieron los hechos y cómo se rescató esta persona. Y ahora tiene la amabilidad de estar hablando con nosotros, con QM Noticias. ¿Qué tal, Ramón? Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Bueno, recién dábamos algo de detalles. Sabemos que 20 minutos tardaron en rescatar a esta persona y la falta de aire del lugar. ¿Esto es algo frecuente que se produzca allí en Tandil? No, no es frecuente. De hecho, yo hace 3 años que estoy a cargo del cuartel de bomberos de Tandil y no había ocurrido un hecho de estas características. Sí, por ahí, algunos principios de incendio, que esos sí son habituales, pero no este tipo de explosiones y menos con el saldo lamentable que tenemos hasta ahora. Hasta ahora lo que se sabe es que ha fallecido una persona y otra se encuentra internada en el hospital. Así es, esa es la última información que yo tengo. Tengo más alzada de que, bueno, una vez que terminamos el rescate, nosotros por ahí es como que hasta ahí llega nuestro trabajo. Pero, bueno, ha salido públicamente esta situación. Bien. ¿La persona que falleció, falleció allí en el acto o pudo llegar al hospital? No, no, no. La persona que falleció la pudimos rescatar con vida, se trasladó en ambulancia hasta el hospital y tengo entendido que falleció una vez en el hospital. Y la que está ahora internada, ¿cómo se encuentra? No, realmente no lo sé. Esa persona, cuando nosotros llegamos al lugar, ya estaba siendo trasladada en la ambulancia. O sea, no tengo bien en claro cómo, en qué situación estaba. Si estaba dentro del pozo de Noria o estaba afuera y fue afectado por la explosión desde afuera. Pero esa persona todavía afortunadamente está con vida, está en un estado aparentemente bastante grave. Pero, bueno, las expectativas siempre van a tratar de ser lo más positiva posible. ¿Ya se sabe el causal de este incendio? En realidad, la causal la está investigando la comisaría de la jurisdicción. Veremos quiénes son los peritos que envían. Nosotros por ahí, tratando de hacer una explosión, no hemos hecho la pericia si hubiera existido por ahí algún incendio. Pero lo que sí puedo decirle es que la atmósfera no era respirable para nada, por lo menos a nuestra llegada. Había gran cantidad de humo en el interior del pozo, muchísimo polvizo en suspensión. Las condiciones eran críticas para poder trabajar, teniendo en cuenta que estaba la víctima a unos 14, 15 metros de profundidad en una estructura muy afectada por la explosión. Se habían quedado varios restos de la loza que cubría la parte superior del pozo sueltos, como así también en las cañerías que unen este pozo Noria con el resto de los hilos que se encuentran alrededor. Por lo tanto, la situación era muy compleja para poder retirarlo. Y, bueno, afortunadamente se lo pudo hacer en un tiempo bastante corto. Y, bueno, se lo sacó con vida y, lamentablemente, luego falleció en el hospital. Claro. ¿Quién habría dado aviso de esta situación y cuántos trabajaron allí en el lugar? Y yo, realmente, el aviso al cuartel de bomberos lo da la Guardia de Emergencias del Hospital Municipal de esta ciudad. Realmente, ¿quién les dio aviso a ellos? No lo sé. Obviamente, ni bien recibió la alarma pidiendo la ambulancia, y ante la característica de este tipo de incidentes, llamó inmediatamente al cuartel de bomberos pidiendo desde esa la unidad de rescate, que, bueno, que estuvo ahí junto con la ambulancia. Después colaboró personal policial brindando la seguridad necesaria, el personal propio de la empresa, que teniendo en cuenta que se necesitaba gente para poder hacer la fuerza necesaria para extraer a la víctima en un estado prácticamente inconsciente. Entonces, el cuerpo, o sea, la víctima no podía colaborar en nada para poder salir, por lo tanto, el esfuerzo fue bastante importante. Si bien esto es atípico ahí en el lugar, ¿cuáles son las condiciones de seguridad que se manejan para prevenir este tipo de situaciones? Y tenemos que tener en cuenta que este tipo de lugares son espacios confinados. Los espacios confinados presentan generalmente una vía de ingreso bastante difícil para llegar a adentrarse en este tipo de lugares, pero es más difícil aún el egreso, y más teniendo en cuenta una situación de emergencia. Por lo tanto, se debe tomar ciertos recaudos, como, por ejemplo, medir la atmósfera. Si tenemos una atmósfera pobre en oxígeno, o demasiado rica, si tenemos algún tipo de gas que haya en el interior y no sea perceptible al olfato de la persona, las personas que ingresan deben hacerlo con las medidas de protección necesarias, como, por ejemplo, un arnés de seguridad, cabo de vida, equipo de respiración debe ser necesario. Tampoco se puede trabajar solo, se deben trabajar de a dos, deben estar permanentemente vigilados, no pueden permanecer así por mucho tiempo. Son todas condiciones que se deben respetar siempre, que se trabaje en un espacio confinado, como es en este caso, se los puede trasladar también a otros, pero, bueno, en este caso particular. Mientras que hablamos con usted, y usted también nos relata lo difícil que fue rescatar, observamos esta imagen, por ejemplo, por ahora se manejan muy pocas imágenes, porque es una noticia reciente, pero la magnitud del impacto que ha tenido es impresionante. Realmente es así, realmente es así, porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que la expansión de la cantidad del volumen de gases que había en el interior, obviamente buscó una salida, y la salida la encontró por la parte superior al romper la cubierta, que era de hormigón con hierros. Eso lo partió y lo levantó, como también rompió bastante los conductos que van hacia los hilos, poniendo en riesgo bastante importante al personal que tocó intervenir así. Y si bien todavía no se sabe qué fue lo que causó esta explosión, sí se podría decir que tal vez las condiciones de seguridad no fueron las mejores. Por ahora es difícil adelantar un pronóstico de este tipo, pero, bueno, por ahí uno infiere indirectamente que hay algo que no se tuvo en cuenta, o hay algo que falló, por lo menos. Pero, bueno, serán los idóneos o los peritos quienes deban determinar esta situación. Muchísimas gracias por esta información que nos ha brindado, gracias por la comunicación. Bueno, ojalá que sea la primera y la última vez. Por suerte esto es algo atípico, como usted bien dice, pero que esto también sea un detonante para que puedan tomarse las medidas que son necesarias para evitar este tipo de tragedia, ¿no? Porque hay una muerte y hay una persona que por ahora está internada. Así que muchísimas gracias por esta información. Por favor, a ustedes por la preocupación. Hasta luego. Estábamos hablando con Ramón García, el jefe de bomberos de la ciudad de Tandil, y hace horas no más explotó un silo allí en esa ciudad y nos contaba cómo las medidas de seguridad que hay que tomar para evitar este tipo de tragedia, y también cómo han trabajado y lo costoso que ha sido trabajar en ese lugar.